Buenas gente, aquí en ApacuV como siempre informando, actualizando, actualizando la última actualidad sobre las detenciones arbitrarias que han tenido lugar en Guinea Ecuatorial de lo que llevamos este mes de enero 2024. El día 23 del presente mes de enero fue detenido arbitrariamente el activista por derechos humanos Anacleto Michado. Fue una detención, como lo digo, arbitraria. Cuatro agentes del orden público se presentaron en su casa delante de su familia. Le propinaron una paliza antes de llevarlo a los calabozos. Motivos totalmente irracionales y no judiciales. Este mismo mes ha sido detenido Ignacio Umbé Abaga, un activista político. Fue detenido en la ciudad de Micomesén por el merecho de pertenecer a una organización política de la oposición. Este mismo mes también ha sido detenido Bobby Biachovilelo por el mero hecho de un agudio que hizo exigiendo a los políticos que hiciesen bien las cosas que resolviesen los problemas que afectan a la sociedad guineoecuatoriana. Esta es la situación en Guinea Ecuatorial en cuanto se habla de violación de los derechos humanos. Estas son unas de las detenciones que tenemos información. En Guinea Ecuatorial cada día hay detenciones arbitrarias, extrajudiciales. Aquí en Abate Ove próximamente con más información, con más actualidad. Hasta la próxima.